Buenos días, damos inicio a la reunión número 363 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, número 30 del presente año, con el pase de la lista, por favor. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar. Comandante PNP, Manuel Roncaya Durán. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olorteí. Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Antonio Alfredo Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo y Representación, el Superior, el señor Jiménez Valdivia. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Jorge Walter Chávez Ocaña. Jefe de la Escuela de Emergencias Sur 1, el mayor Óscar Godoy. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Renzo Abel Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, veintiocho, en representación, el capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General de Hospital Casimir Ullo, en representación, señora Katia Martínez. Directora del UGEL, número 07, la señora Gloria María Saldaño Busco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. El curo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el curo reglamentario damos inicio a esta sesión del día de hoy, 24 de agosto del año 2018. En primer lugar, el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García. Por favor. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratelé. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Que el día de ayer, desde las 3 de la mañana a 4, se realizó un operativo de menores en abandono moral, en coordinación con el serenazgo, fiscalización y apoyo de personal de la Comisaría de Miraflores, habiéndose retenido a dos menores siendo conducidos a la comisaría para las diligencias correspondientes en investigación de su situación y su estado de permanencia con la familia. Asimismo, quisiera informar que la próxima reunión del comité, la número 364, se realizará el día miércoles 29 de agosto. Miércoles 29 de agosto, a la misma hora de siempre, teniendo en consideración el feriado decretado por el gobierno el día de viernes 31. Ya en su oportunidad se les avisará un día antes para que lo agenden y puedan estar presentes el día miércoles 29. Asimismo, quiero hacer conocer que la reunión número 365, cuyo número representa habernos reunido por un periodo de un año, que comenzó desde la gestión del alcalde Jorge Muñoz Huérrez, motivo por el cual la reunión indicada se llevará a cabo el día lunes 3 de septiembre, lunes 3 de septiembre a las 12 del día, la reunión número 365. Por lo que le agradecería agendar esta actividad y así poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Asimismo, quiero informar que seguimos reuniendo los días lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la Municipal de Miraflores, representante del Ministerio Público, los comisarios de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divincre, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de procesos y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas de cualquier intervención. Y así mismo, se siguen haciendo las reuniones, los días jueves a las 5 de la tarde, en la sala de crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, una reunión operativa donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divincre, escuadrón de emergencia, además de su gerente de Cerenado, los jefes de área y el coordinador de operación de la central alerta Miraflores. Entonces, es todo lo que tengo que informar por el momento del señor gerente municipal. Muchas gracias, señora Gustavea. Tenemos a continuación el informe semanal del comisario de Miraflores, comandante Wilson Villalobos Olorri, por favor. Señor gerente municipal, señores integrantes del Comité Distrital de Cerenado de Ciudadana, señores y señores, vamos a dar lectura a las labores, actividades realizadas por la comisaría de Miraflores durante la semana. Se han llevado a cabo como forma permanente que se realizan los operativos de alta gama. Hemos realizado dos operativos de alta gama, asimismo de motos lineales, un operativo, identificación de personas, dos operativos, asimismo operativos de alcoholemia, hemos realizado durante la semana, el día viernes y sábado, también dos operativos. Total de operativos que se realizó seis operativos. Detenidos que hemos tenido, dos detenidos por hurto agravado, asimismo por ley de violencia contra la mujer, un detenido. Seguimos trabajando también a través de la Oficina de Participación Ciudadana con las charlas de capacitación en los colegios en cuanto a cultura vial. Asimismo, se ha llevado a cabo charlas de coordinación también con la Junta de Vecinales y se tiene actividades proyectadas para este fin de mes con motivos también de aniversario de Santa Rosa de Lima, como es esta ceremonia y actividades propias de dicho evento. Asimismo, durante la semana estamos o continuamos con el trabajo sostenido en las madrugadas en lo que son las rondas a lo que es los hoteles, tanto en la llegada como en la salida de turistas. De tal manera que a la fecha ha sido muy efectiva la labor que se ha venido realizando con apoyo de Serenago, que nos proporcionan una móvil. No ha habido incidentes. No ha habido desde la madrugada, desde el mes de julio, creo que fue la fecha, el 18 de julio, creo que fue la última vez a los turistas americanos. Además, más de un mes que estamos manteniendo, y eso es porque se está manteniendo el trabajo de patrullaje también en las madrugadas. Nosotros como policía vemos que nuestra prioridad, pues, acá es un Miraflores, un distrito, creo, más importante, digamos, por la gran concurrencia de turismo y comercios que se desarrolla. Entonces, siempre estamos en coordinación y apoyo con las unidades especializadas también que cubren diversos servicios en el distrito, como el escuadrón de emergencia, así mismo también la edición de tránsito ciudad vial y el trabajo coordinado en conjunto con el Departamento de Investigación Criminal. Asimismo, estamos también coordinando, y se llevamos un trabajo coordinado con los jefes de área a fin de realizar operativos, como lo indicó el coronel Vega. Hoy en la madrugada también se realizó un operativo conjunto y estamos ahí tratando de retomar algunas estrategias, de repente ante las incidencias que se van suscitando en la semana, como sucedió también lo de la muerte de este ciudadano holandés, a fin de poder coberturar la información que es muy valedera cuando se irraya en forma rápida. El tiempo es importantísimo. Por lo demás, seguimos también realizando esta actividad de control ciudadano en los diferentes puntos evaluados e instalados, los cuadernos para, de una u otra manera, poder también garantizar la presencia del patrullaje en algunos sectores. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, comandante Villalobos, comisario de Miraflores. No ha venido el comisario de San Antonio, me dicen que ha tenido una emergencia. El jefe de la Dipincri, el comandante Antonio Lamadrita Aliada, por favor. Señor gerente municipal, tenedos un buen día, y con señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días y a todos los presentes. Tenedos un buen día. Para informar, en la de Pincri, San Isidro Miraflores Lince, se vienen llevando a cabo puesto las investigaciones de las diversas carpetas fiscales que vienen de las diferentes fiscalías, tanto de Miraflores, la primera y segunda fiscalía, así como también de los otros distritos que tenemos a cargo de la jurisdicción. De nuevo modo, venimos recepcionando las denuncias. En esta semana había una disminución de denuncias respecto a cada distrito de Miraflores, sin embargo, el hecho que ha trascendido es el homicidio de Ciudadana Holandés, el mismo que ha sido derivado a las investigaciones, han sido derivadas a la división de homicidios por haberlo así dispuesto a la fiscalía de Miraflores. De nuevo modo, vamos a nosotros realizando operativos, en el caso de los colectiveros, ya que tenemos denuncias respecto a hechos delincuencial que se conecten en esos vehículos, especialmente cuando abordan acá en la zona de Paseo a la República con Angamos. Ya tenemos tres casos, estamos tras de los pasos de los presuntos autores, espero lo más pronto dar solución a ello. De nuevo modo, se viene haciendo acciones de inteligencia, pues si bien es cierto el hecho de que el ciudadano holandés ha sido derivado a homicidios, sin embargo, como la labor de la policía también nos compete hacer labor de inteligencia para efectos de traer con el presunto autor o presuntos autores sobre el hecho y determinar cuál es el motivo o la causa por la cual ha sido, o el móvil por el cual ha sido victimado el ciudadano holandés. Eso sería todo lo que tendría que informar el señor presidente municipal. Muchas gracias, comandante La Madrid. No sé si algún otro miembro de este lado quisiera hacer algún informe. Del otro lado de la mesa. Tenemos un informe del señor Carlos Contreras, gerente de desarrollo humano, sobre el nuevo servicio que ha implementado la municipalidad respecto a temas de atención a la mujer. Hoy nos va a hacer una exposición, por favor. Sí, buenos días con todos los integrantes del CODISEC. Ahora lo que nosotros tenemos es un programa de atención en caso de violencia contra la mujer, que es Jacarandá. Jacarandá de Muna, que trabajan de manera integral para poder atender los casos de violencia y maltrato a la mujer y contribuye, como cada uno de nosotros, a resolver este problema. Nosotros hemos elaborado un video muy pequeño. ¿Qué es el programa Jacarandá de Muna? El video explica básicamente qué es Jacarandá de Muna y lo hemos hecho sumamente corto para que pueda ser difundido en redes sociales y lo podamos también utilizar en los diferentes canales que tenemos. A continuación vamos a ver el video pequeño sobre qué cosa es Jacarandá de Muna de la Municipalidad de Miraflores. ¿Qué es el programa Jacarandá de Muna? La Municipalidad de Miraflores, a través del programa Jacarandá de Muna, brinda atención integral a las mujeres y sus familias en situación de violencia. ¿Qué servicios ofrece? Jacarandá de Muna brinda servicios de consejería y atención psicológica, asesoría legal y asistencia social. ¿En qué situaciones puedo usar estos servicios? En casos de violencia económica, física, sexual o de cualquier índole. Puedes ir al programa Jacarandá de Muna para brindarte una asesoría especializada. ¿En qué lugar puedo realizar la denuncia? Puedes hacerlo en la comisaría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y en el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer. La denuncia es un derecho y es gratuita. Además, ten en cuenta que cualquier persona que detecte algún caso de violencia contra la mujer puede denunciar, incluyendo niños y niñas, sin necesidad de estar acompañados o representados por un adulto. Ojo, no es necesario tener en la mano tu documento de identidad para hacer la denuncia. Recuerda que en Jacarandá de Muna estamos para ayudarte y proteger tu integridad física y emocional. Como ven, es un video muy concreto, simple, para que la gente pueda rápidamente tener conocimiento del servicio que está brindando la Municipalidad para las Mujeres. Sumado a este servicio, ya estamos incorporando también un número dedicado a la atención de los casos de violencia y maltrato a la mujer, que será el número asterisco 7373. con este número la persona que tiene algún tipo de inseguridad con relación a temas de violencia se va a poder comunicar y va a atender dentro del cuerpo de Serenazgo un grupo de personas, mujeres, que están preparadas para poder afrontar, digamos, estas situaciones y canalizar las denuncias según sea el caso. Este es un canal que se suma a los canales que ya tiene la Municipalidad y tiene seguridad ciudadana con relación a este tema y además nos permite tener un filtro más específico con relación al tema de violencia contra la mujer. Asimismo, este número hay una aplicación que se llama Starphone, es una aplicación donde se reúnen diferentes números de emergencia con el número de asterisco y actualmente tenemos esta plataforma que ya está activa también uno entra a Starphone dentro de Starphone encuentra Municipalidad de Miraflores y le va a abrir este servicio que ahí dice básicamente todos los teléfonos de atención a la mujer. Hay incluso una opción de poder comunicarse están los teléfonos de Cacarandá, de Serenazgo, de la superfectura, de la comisaría y de todos aquellos actores que pudiese la persona necesitar para poderse comunicar. El número es asterisco 7373 y próximamente vamos a estar elaborando los medios de comunicación adecuados para darlo a conocer. Esto es algo que es novedoso la primera municipalidad que tiene digamos esta cantidad de canales para poder resolver y atender a los problemas de la mujer en concreto. Igualmente con este aplicativo existiría la posibilidad que se está implementando donde la persona por ejemplo si tiene algún tipo de acoso que es uno de los temas sensibles pero a la vez difícil de atender porque no se reúne una vez en la prueba es que ella puede mandar el lugar con un clic puede mandar su ubicación y también puede enviar una imagen o un video del presunto agresor o de la persona que lo está acosando. De esta manera de manera inmediata y en tiempo real justamente lo recibiría la central de seguridad y activaría todos los mecanismos para poder atender en estos casos. Este es un servicio que consideramos de que estamos en consonancia con la realidad actual con una situación de violencia y de desigualdad contra la mujer que esperamos que ayude a todas. Eso es lo que tenía para informar. Gracias a Carlos Contreras gerente de desarrollo humano de la municipalidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario sobre el tema. Sí, por favor. El doctor Julio Moisés Salmeida juez del tercer juzgado de paz letrado de Barranco en Miraflores. Ahí está prendido. Ahí está prendido. Bueno, señor gerente municipal miembro del CODICEG. Para complementar efectivamente lo referió anteriormente el Poder Judicial cuenta con juzgados de familia de turno permanente para recibir denuncias por violencia familiar. Esto directamente en los juzgados que están ubicados en el edificio Alzamora Valdés antes sede del Ministerio de Educación que está ubicado en el parque universitario donde pueden hacer sus denuncias de manera verbal inclusive ¿no? Para que independiente aparte que pueden hacerlo en la comisaría de sector en el Ministerio Público también lo pueden hacer directamente en el Poder Judicial los juzgados de familia que están trabajando las 24 horas del día inclusive sábado, domingo y feriados por algo están en turno permanente ¿no? Para conocimiento y para complementar un poco lo que ha referido el señor que parece un programa muy loable habiendo la situación de violencia contra la mujer principalmente ¿no? Gracias Perfecto muchas gracias Sí, señor Carrera ¿Quiere hacer un comentario? Muy buenos días con todos en primer lugar quiero felicitar al doctor Contreras por esta labor que en un momento se encargó al comité y que rápidamente hemos respondido y ha respondido su departamento en beneficio no solamente de los miraflorinos sino de aquellos también que nos pueden visitar y necesitar una ayuda siempre el departamento del doctor Contreras de la municipalidad a la vanguardia de esta municipalidad que es un insignio otro punto que quería tocar era el día de la reunión 365 una reunión excesivamente importante porque es un año y nosotros sabemos lo que significa estar acá a las 7 de la mañana con lluvia con problemas personales o de trabajo o del compromiso que cada uno tiene este es un servicio totalmente adhonor a la comuna y por un servicio de seguridad integral para todos nos enseñaron la palabra compromiso y lo digo yo que soy el más activo de los delegados vecinales de esta municipalidad y me enseñaron la palabra compromiso a una persona y yo les pediría al comité que le pidiéramos al secretario técnico que lo invitara no sé si va a estar de licencia o está de vacaciones estos problemas sediles a veces escapan de una de una persona pero sí que estuviera presente el doctor Jorge Muñoz porque gracias a él que nos enseñó y mostró a que el Perú un niño ante su comité distrital puede levantar cualquier problema que hay acá no solamente como le digo a los vecinos no venimos a reunir y a escuchar los informes sino a dialogar a ver soluciones y a discutir pero discutir en una buena onda y cumplimos 365 reuniones todos los viernes por eso sé que se le va a ser difícil al doctor venir pero extenderle una invitación es lo más es una nota de agradecimiento y lo digo yo que lo conocí desde que era regidor y me dijo mi compromiso es con Miraflores y con la seguridad ciudadana otro punto que quiero tocar y si lo toco con un vecino un tema muy duro es el compromiso que podamos tener ustedes las personas que representan a una institución sé que es difícil venir los viernes pero es importante que el titular de cada unidad esté acá presente porque los delegados o los encargados traemos la voz del vecino que está atrás ser un representante no es fácil a uno lo llaman a uno lo visitan y a uno le reclaman y digo reclaman porque las cosas buenas no suman o sea no se hacen se expanden las cosas negativas están ahí y lo hemos pasado cada una en nuestra vida personal yo quiero decirles a ustedes que si bien es cierto hay operativos de alcoholemia o operativos a personas de tránsito también no solamente se dé o cruzar información con las autoridades que puedan autorizar desplazar estos lugares ya ubicados sino en otros que se llevan eventos eventos como el vino sale la gente totalmente desubicada nadie les tomó una alcoholemia ahí estaba hablamos de un patrullaje yo les pido el centro 20 puntos como ciudadano pero hay también zonas en el exterior de la misma zona comercial que que ve revisar quien es el transeúnte que elemento negativo puede estar pasando por ahí si atrapamos a uno y que está requisitoriado por miles de personas excelente un aplauso si no la vida continúa tránsito sur uno tránsito yo les pido como vecino yo tengo la facultad o facultad o de repente inconveniente para algunos pero satisfacción para otros es que me comunico con los delegados me llaman me llaman vecinos se juntan camino y me dicen fernando donde está el patrullaje tengo este nudo de tránsito que no necesito tiene horas puntas acá está fernando yo he tomado nota llévalo lo he entregado y es correlativo siempre ahí permanente siempre no va a estar viniendo todos los viernes entregando todo lo que me den uno cuando se releva se releva con el activo y con el pasivo y ahí está otro punto elementos negativos elementos negativos cuantas veces hemos dicho que en los centros hay que tener mucho cuidado donde están personas educándose que vienen a prepararse elementos negativos de la drogadicción de la prostitución que tenemos que estar alerta cuantas veces hemos marcado ello y hemos pedido a ustedes que se hagan operativos que se ubique a la persona como me dijeron ahí debe haber alguien un elemento negativo y a ese lo vamos a atrapar y estoy esperando para cerrar yo le pido a la central alerta Miraflores a mis amigos de alerta Miraflores que son los ojos de esta ciudad que tienen una responsabilidad que han marcado una historia una diferencia de los distritos y ustedes somos un distrito logísticamente millonario no nos quieren dar patrulleros porque Miraflores tiene dinero yo lo he visto al señor Sergio Mesa sufrir con las estadísticas y contestándome y diciéndome tengo que atender no solamente un delgado vecinal a un vecino tengo que atender a todos por igual y hacer sacrificios y cortar presupuestos de un lugar a otro para ver como tenemos 800 serenos renovar un sistema de cámaras que es el más es el más óptimo ahorita y la envidia de muchos y ser justos y precisos pero también pido que ese personal sea idóneo tienen aire acondicionado tienen un montón de beneficios y se le requiere que esas 8 horas de trabajo se la dediquen acá a Miraflores a mirar a saber que van a responder porque no van a responder que a las 12 de la noche están repartiendo un televisor que es mentira me pasó a mi sé que el tiempo es largo para corregir pero hágalo corto me he excedido del tiempo pero a veces las contestaciones y las opiniones se vierten acá señor Mesa yo lo he pasado 2 de la mañana he tenido que salir a corregir un tema estoy mal y he venido porque el alcalde que estuvo ahí que yo voté por él que yo lo elegí me enseñó eso a continuación el jefe del área 1 por favor para hacer su exposición señor gerente municipal integrante del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV muy buenos días vamos a dar inicio a la disertación del día de hoy lo que vamos a observar primeramente en tiempo real es el dispositivo que tenemos para poder controlar el trabajo de los cambistas pero antes de eso quiero comentarles un pequeño anécdota que justamente con este tema me pasó cuando inicié mis actividades como jefe del área 1 nosotros somos conscientes del riesgo constante en que estas personas con la modalidad de trabajo que tienen están siempre presentando una vulnerabilidad ante las personas de mal vivir ante los delincuentes sabemos también que la delincuencia constantemente para buscando cambiar su modalidad de trabajo para poder lograr sus objetivos en este caso justamente como les repito me estaba iniciando mis actividades como jefe del área 1 y lógicamente quería hacer un reconocimiento de todo el área para poder ver que todas las novedades que se pudieran encontrar y justamente justamente en forma coincidente iniciaba sus actividades al llegar yo a Lóvalo Gutiérrez veo que hay bastantes cambistas todos formales pero por el lado opuesto casi por el lado del parque Juan Alarco de Danver sorprendo que como les digo coincidentemente una persona estaba iniciando sus actividades informales como cambista de moneda extranjera me acerqué conversé con él expliqué que lo que estaba haciendo estaba mal que tenía que buscar formalizarse y que estaba poniendo en riesgo su vida porque estaba lógicamente con el canguro que utilizan para guardar ahí su dinero y era fácil presa para la delincuencia primero se le conversó se retiró al día siguiente fue nuevamente sorprendido en esta actividad y bueno ya el sereno de servicio lo detectó le comunicó al fiscalizador se procedió de acuerdo a las al modo de trabajo ¿no? y se le retiró del lugar al tercer día nuevamente sorprendió a este señor se hizo lo mismo y bueno llegó un momento en que tuvo que retirarse completamente pero a los dos días llega a mi oficina un señor abogado se presentó muy formal y me indicó que me iban a presentar una denuncia por acoso porque este señor se sentía acosado por mi persona porque estaba negando el derecho al trabajo y por otro lado el doctor me dijo bueno yo vivo en el edificio justo que queda al frente de donde hace su trabajo este señor y nosotros los vecinos del edificio para nosotros es una comodidad cambiarle la moneda a él está también afectando el bienestar de la vecindad me dijo tu trabajo no está como está haciéndolo como debe ser yo lo miré al doctor le dije bueno doctor lo he escuchado en forma clara y yo le hago una pregunta doctor usted habla de que estamos acosándolo al señor usted habla que le estamos negando el derecho al trabajo pero también le agrega a usted que estoy atentando contra el bienestar de los vecinos yo le hago una pregunta doctor leo que sucede si vienen unos delincuentes y por robarle su dinero a ese señor que está trabajando de manera informal lo acribillan que me diría usted de que estoy acosándolo que estoy negando el derecho al trabajo que estoy atentando contra el bienestar de ustedes o bueno lógicamente me dijo diría que no hay seguridad eso es lo que quería escuchar doctor le dije no le quedó otra cosa que ponerse de pie me dio la mano y se retiró y se terminó el asunto y es por eso que nosotros en Serenago Miraflores no cesamos en estar supervisando constantemente el trabajo de los cambistas de moneda extranjera pero no se trata simplemente de patrullar y estarlos protegiendo sino nos acercamos a ellos conversamos con ellos les damos recomendaciones de seguridad también controlamos su pulsador de que esté operativo porque ustedes saben que tienen su pulsador de emergencia verificamos su código QR para ver la identificación de ellos y les damos consejos tanto como para desempeñarse con seguridad dentro de su ámbito y también para la hora que regresan a su domicilio y cuando llegan a la mañana porque también deben cuidarse de su traslado las imágenes son muy claras de cómo nos acercamos a ellos o sea es un trabajo de patrullaje supervisión prevención y también de educación y recomendación para ellos en la siguiente imagen vamos a observar el trabajo que se está haciendo también de supervisión de prevención en los locales dedicados a la venta de joyas a las joyerías en este caso tenemos ubicadas en la avenida Santa Cruz y en la avenida Arequipa y podemos ver que el POS en todos los casos está activado lo saben utilizar pero no solo se trata de eso sino también se les conversa de que tienen que estar atentos para no ser víctimas de robos internos porque las joyerías se prestan mucho para justamente pedir la la muestra de las joyerías de las joyas y entran entre dos o tres personas distraen a la persona que atiende y mientras que está solicitamente viendo lo que quiere el cliente otros están tratando de burlar justamente su vigilancia y poder sustraer en forma subleticia joyas o cualquier situación de valor hasta los mismos celulares a veces son objetos de robo todo eso se les recomienda y estamos en constante comunicación para poder acudir a cualquier llamado en la cual puedan requerirnos con el recojo de parantes semanal siempre estamos atentos a los encargos del comité en esta oportunidad hablando por el ornato hemos podido detectar 53 parantes los cuales han sido retirados y con esto ya estamos sumando en lo que va del mes 169 también no cesamos en la visita a los locales que están en construcción más de una más de una oportunidad nos damos con la sorpresa de que la puerta de ingreso al lugar de las obras no tiene la seguridad necesaria como para poder impedir que ingrese una persona del exterior eso se les hace ver se les llama a los vigilantes se les dice mira cómo hemos encontrado la puerta y observamos también el sereno pasea alrededor para que vean posibles lugares donde puedan trepar también los delincuentes todo eso se deja plasmado en parte de ocurrencia que hace el sereno para que quede constancia de que estamos cumpliendo con la labor preventiva en este tipo de construcciones recibimos la cordial invitación del nido garabatos el nido garabatos donde hay un promedio de 98 menores de edad entre los 3 4 y 5 años aquí lo que buscamos con la presencia de la exhibición que hace serenazgo es a su tierna edad formarles una conciencia de seguridad para que vean lo importante que es poderse cuidar uno mismo y también cuidar a sus compañeros y lógicamente la presencia de los canes hace que esto siente un entusiasmo distinto para ellos y se les deja en claro que el can siendo el mejor amigo del hombre también puede ser su mejor amigo en la seguridad campaña de prevención de robo de bicicletas seguimos esta es la tercera semana estamos dándole una atención especial a lo que es la prevención de robo de bicicletas y nos acercamos a las personas que están conduciendo este tipo de vehículos les entregamos volantes y miren lo curioso de este tema de que durante la semana se han podido este conversar con ciclistas que son de otros distritos de los distritos aledaños de San Isidro de Orrantia de Surquillo mismo de Barranco y se han quedado sorprendidos de cómo es que ese herenazgo toma especial interés para dar este tipo de consejos porque no solo se reparte el panfleto donde indica que no regalen su bicicleta descuidándola sino que se conversa con los andantes para fomentarles esa esa responsabilidad que deben tener con su patrimonio esto también se ve se hace se hace claro en el patrullaje integrado que continuamos manteniendo con el con el serenazgo del distrito de San Isidro aquí observamos como estamos patrullando en las zonas limítrofes donde tanto para el lado nuestro como para el lado de San Isidro se amplía el patrullaje para poder así brindarnos un apoyo mutuo en caso que sea necesario este patrullaje integrado siempre ha dado buenos comentarios por parte de los ciudadanos entrega de bicicleta un caso completamente también este motivo de resaltar porque esta bicicleta fue encontrada el día 29 de julio ya va a ser un mes que la encontramos abandonada por la calle Enrique Palacios y casi al mes ha aparecido el dueño que se ha quedado completamente también sorprendido por la forma como serenazgo ha podido detectar su bicicleta se le indicó que había sido puesta inclusive en las redes sociales dijo que no se había dado cuenta pero que un vecino le recomendó de que vaya a preguntar y bueno la sorpresa fue completamente grata para él encontró su bicicleta en completo estado tal como la había dejado dentro de las intervenciones resaltantes en la cuadra 4 de la calle General Suárez hay un centro comercial muy conocido donde fue sorprendido por el vigilante una persona de sexo femenino que trataba de pasar un billete falso de 100 dólares intentó en tres oportunidades en tres estands distintos pasarlo y cuando ya el vigilante entró en sospecha se le iba acercando y la persona intentó darse a la fuga para suerte tenemos un servicio muy cercano a ese lugar y el sereno se percató del hecho intervino logró detener a la persona que estaba dándose a la fuga y llamó de inmediato a la policía nacional que llegó al patrullero y la trasladó a la comisaría de Miraflores asimismo otro hecho en materia de comentario ha sido la recuperación de una billetera que hacía unos instantes había sido sustraída del interior de un vehículo el propietario de este vehículo que estaba estacionado en la cuadra 1 de la calle Santillana dejó su billetera sobre el asiento mientras que revisaba los niveles de aceite de su vehículo pasó este señor y al verlo distraído y la oportunidad al alcance de la mano sustrajo la billetera y lógicamente se dio la fuga fue observado por el propietario que impidió auxilio y la llegada del sereno también en este caso ha sido completamente oportuna llegando a alcanzar al delincuente recuperó la billetera y la policía nacional complementó la intervención llevándose el intervenido a la comisaría finalmente respecto a la instrucción que como saben ustedes en las tres áreas estamos en todo momento tratando de mantener informados actualizados y preparados al personal de serenajo y lo que se ha tratado en esta oportunidad es la manera de ser eficiente y eficaz en todo momento que no solo se trata de querer hacer las cosas bien sino hacerlas y lograr el objetivo de atender bien al vecino y por otro lado también se les ha indicado de que durante el patrullaje que realicen siempre deben estar atentos a cualquier situación que pueda alterar en forma negativa el ornato del distrito para comunicarlo de inmediato y que esto sea subsanado y no represente ningún riesgo para los vecinos ni para las personas que visitan el distrito eso es todo señor gerente muchas gracias señor pinzas una pregunta por el área 1 continuamos con el jefe del área el jefe del área 2 el señor Raúl Ballenas Meléndez por favor buenos días señor gerente municipal representante del codicet vecinos que nos siguen por Miratevet el área 2 en la presente semana siguieron las siguientes actividades plan de colegios seguros este plan y este servicio se instala con personal táctico motorizado en los diferentes colegios en las zonas y sus zonas de áreas de su responsabilidad finalidad y objetivo de este plan es darle la tranquilidad y seguridad a los padres de familia como también a los estudiantes asimismo instalado este servicio radicamos al personal de vendedores ambulantes y cuidadores de carro para la tranquilidad de los padres asimismo les dejamos dejamos como se llama los números telefónicos al personal de vigilancia en caso de que haya personas sospechosas nos llamen para dar el apoyo correspondiente servicio a locales de courier este servicio se cubre con personal de serenango táctico y motorizado en el área que le corresponde finalidad y objetivo de este servicio es darle la tranquilidad al vecino turista visitante cuando vaya al recojo de sus encomiendas o postales tengan la tranquilidad así mismo orientamos al buen uso del POS como también le dejamos un directorio con los números telefónicos en caso de cualquier novedad solidar el apoyo correspondiente encargo del comité visita hoteles esta semana hemos visitado hoteles orientando al personal de conserjes y vigilantes al buen uso y manejo del POS sus cámaras de video vigilancia se encuentran en operativas le dejamos el encargo del directorio para que en caso de cualquier apoyo se nos solicite así mismo le recalcamos que la entrada y salida de sus huéspedes nos hagan o nos comunique para darle el apoyo correspondiente y evitar ilícitos en los locales parantes esta semana hemos recogido 17 parantes en el mes hemos recogido 78 estos han sido derivados al depósito de Catalino Miranda en Barranco Servicios de Aproximidad a la Comunidad Cambista esta semana hemos visitado 28 cambistas en diferentes lugares del área 2 revisando sus chalegos que sean del portador así mismo sus pulsadores estén operativos realizando ensayos con la central alerta Miraflores le recalcamos que no se alejen de la zona que han sido designadas para ello para evitar ilícitos contra su persona Intervenciones con la altura esta semana en la cuadra 7 del arco se intervino el señor minutos antes había sustraído un celular en el pasaje de Saronga a una señorita se solicitó el apoyo correspondiente y con la policía así como se hizo presente también la denunciante y fueron derivados a la comisaría para el parte correspondiente Servicios de la Comunidad esta semana en coordinación con la Policía Nacional hemos dado el apoyo de evacuación en caso de incendio de la empresa Cibernet con la finalidad de darle el apoyo en los cortes de tránsito en la evacuación bueno en estas 200 personas han sido evacuadas se le dio el apoyo correspondiente del cual quedaron agradecidos entrega de motocicleta eléctrica esta semana una persona dejó en Cantuarias dejó una bicicleta una moto eléctrica la misma que estaba sin medida de seguridad y por prevención fue derivada a base de Serenago la propietaria se hizo presente y quedó agradecida por el noble gesto la instrucción al personal esta semana hemos visto las incidencias la semana hemos corregido y hemos creado nuevas estrategias así mismo se le dio el debido respeto a las intervenciones y a los derechos humanos también sea proactivo el buen trato al vecino al ciudadano al visitante al turista como también se felicita a las personas que hayan hecho buenos actos gracias muchas gracias señor Raúl Ballenas alguien tiene alguna pregunta gracias continuamos con el señor Eudaldo Valenzuela jefe del área 3 buenos días señor gerente municipal integrante del CODISEC vecinos minaflorinos que nos siguen por Minatv en el área 3 estamos viendo un dispositivo en tiempo real de hoteles como se puede apreciar es con la finalidad de que los turistas tanto nacionales como extranjeros estén constantemente seguros y alertas ante cualquier ilícito que pueda pretender para eso se cuenta con tres tácticos tres motorizados y que están constantemente custodiando los hoteles asimismo en un dispositivo de orden y control en parques con la finalidad de que estén atentos con los juegos infantiles verificar buzones sin tapa huecos si hubiera baja iluminación las pistas en las veredas y los minigimnasios en salvaguarda de la integridad física de los niños que hacen uso de los juegos así como de las personas que los acompañan en los encargos del comité durante esta semana se ha visitado treinta y seis locales comerciales orientando al personal sobre el buen uso y funcionamiento del sistema de alarma silenciosa haciendo pruebas con la central para poder responder inmediatamente a cualquier alerta durante la presente semana se han recogido once parantes haciendo un total hasta la fecha de ciento setenta y dos parantes durante el mes el patrullaje integrado con surco esta semana se ha realizado el patrullaje integrado con surco patrullando los límites de ambos distritos con la finalidad de brindar sensación de seguridad y evitar la presencia de delincuentes en los servicios de proximidad a la comunidad se ha orientado a veintiún cambistas los cuales están distribuidos en el área tres impartiendo las medidas de seguridad que deben de adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes realizándose pruebas con la central verificando que sus pulsadores se encuentren operativos y que los chalescos pertenezcan a sus propietarios se ha orientado a treinta y un personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las diferentes modalidades de estimación vía telefónica entregándole los números de la central y del supervisor de turno se ha orientado a conductores para que en todo momento se encuentren prevenidos y alertas para evitar que sean víctimas de los delincuentes operativos se continúa diariamente verificando las mamparas en los locales comerciales del área tres para evitar la presencia de delincuentes que intenten realizar actos ilícitos con la moralidad del compaso asimismo durante la presente semana se han orientado a los taxistas que pernoctan en las avenidas principales del área tres con la finalidad de desarrollar su integridad física asimismo en los cajeros automáticos se han verificado que los cajeros automáticos del área tres no contengan objetos extraños que retengan el dinero de las personas que hagan uso de los mismos en descuidos vecinales el sábado 18 del presente a horas 14 y 12 personal de serenaje visualizó en la calle de capulí 1888 una puerta de cochera abierta comunicando al propietario cerrándole agradeciéndolo por la labor del personal el domingo 19 de agosto el presente año a horas 3 y 35 personal de serenaje visualizó en la calle francisco el castillo cuadra 3 un auto toyota de color azul oscuro con la puerta posterior izquierda abierta hasta la llegada del propietario el cual quedó agradecido y el lunes 20 de agosto del presente año a horas 10 y 50 personal de serenaje visualizó en la calle Juan de la Fuente cuadra 5 un vehículo Kia de color gris metálico con las llaves puestas en la puerta del piloto ubicando al propietario quedando agradecido en lo que es charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal incidiendo en el respeto irrestricto de derechos humanos el buen trato al público que deben tener buena actitud en todo momento el orden la limpieza la disciplina y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente municipal quisiera por favor que quitemos el audio por un tema de seguridad de la responsabilidad del soccer y que le hago y que le hago de la responsabilidad y que le hago la responsabilidad de la responsabilidad sobre el audio le hago le hago Gracias. 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 Gracias, señor Mesa. Muy buenos días con todos. La pregunta que me viene al caso es si la arquitecta Sara Santillán nos puede decir algo sobre el simulacro de sismos que hay hoy día. Por favor. Por favor, la arquitecta Santillán. Buenos días, señor gerente municipal, señor Brenis, y concurrentes todos y los vecinos. Hacer la aclaración, el simulacro que se va a llevar a cabo ahora, que se denomina simulacro por multipeligro, está programado por el INDECI, pero es para llevarse a cabo en el interior del país. En Lima ha salido una nota de prensa que hace el INDECI el día 20, el día lunes 20, donde hace presente que a nivel de Lima solo tres distritos van a participar, que son RIMAC, San Juan de Miraflores, y bueno, un tercero que ahorita no recuerdo, pero no están incluidos el resto de distritos, porque ahí básicamente lo que se va a ver es movimientos en masa, deslizamientos de tierra. Entonces, no es que nosotros lo vamos a llevar a cabo. Si alguna empresa, entidad, en forma particular, quiere hacer el ejercicio, es libre de hacerlo. Eso para que quede claro eso. Muchas gracias. Finalmente, quería transmitirles que el día de la próxima semana, el jueves, es feriado, y el viernes ha sido declarado feriado para las instituciones públicas. Entonces, para no perder el ritmo del CODICEC que estamos llevando a cabo, quería convocarlos para el día miércoles a las 8 de la mañana para llevar a cabo la siguiente reunión del CODICEC. Ya el señor Augusto Vega les va a transmitir a través de un correo electrónico, pero nos veríamos la próxima semana, miércoles 8 de la mañana, en este mismo espacio, para la siguiente reunión del CODICEC. Muchas gracias y buenos días.